el día de hoy en la casa de los famosos lupillo riveran no está soportando la situación que se está viviendo en la casa y como si fuera poco el comportamiento de maripilli el comportamiento de paulo en la casa pues ahora ya no le está gustando el comportamiento que está teniendo rome y ariana incluso le mencionó a clubes quiénes son ellos para decirte qué tienes que hacer tú con el tema de que clubes le decía es que yo ya tengo que hasta cerrar la puerta para que ariana y rome no me vean que estoy con la lesca y sabes pues simplemente eso a mí me apena pues yo cerro la puerta para que no me regañen y lupillo le dijo tú haz lo que a ti se te dé la gana tú vas a ser feliz vienes a divertirte y no simplemente de estar ahí aislado de la convivencia con los demás y mencionó y es que ellos quieren que esté solamente tierra rara rara pero sabes tengo que también divertirme clubes le mencionó a lupillo que era una persona que solía enamorarse y bueno que lo reprimieran tanto como que tampoco le estaba gustando por otro lado vimos que lupillo le dijo mira yo te voy a apoyar en tu decisión lo que tú quieras decidir yo te voy a apoyar porque prefiero que seas feliz a que estés todo nublado pero aquí mencionan muchas veces que a veces los consejos que no da ni siquiera uno los toma lupillo si se le vio bastante el recelo que tenía hacia lo que era rome cuando estaba con ariana a punto de que también ya ni siquiera quería estar conviviendo con ellos pero bueno simplemente supo darle vuelta a esto y en vez de estar con ellos se alejó así que mientras tanto tuvimos sus reacciones de celo todas las situaciones y quizás hoy hable con ari porque sabemos que si llega a hacerle escenas de celos y finalmente ari ya le dio una respuesta de que mira ya no ver literalmente algo esto solamente es un juego y pues lupillo también tiene que entender no cuando alguien es para ti va a ser para ti aunque te quitas aunque te pongas pero vemos que ari para él no porque por un lado ari le dijo a lupillo no es que yo no quiero que tú te destraigas en el juego pero con rome rome totalmente se destrae en el juego y ari como que no le ha puesto así como que la marcha atrás él ya sigue pues disfrutando con rome mientras tanto lupillo quedó ahí como persona solitaria pero bueno vamos a ver lo que sucede recuerda suscribirte y nos vemos en el próximo vídeo